Señoras y señores, conflicto en puerta y donde hay conflicto, está Nick News por supuesto para informarles. A ver, ¿qué pasó ahora? Vieron que Hasbro está con toda esta subasta de los props, trajes, etcétera, etcétera de Power Ranger que nos tomó a todos por sorpresa, bla 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 bla. Bueno, tenemos a Hunter Dino, por un lado nuestra queridísima Amelia, Red y Pink Ranger de Dino y Cosmic Fury, y por el otro lado a nuestra Yellow Ranger Karen Ashley, nada más y nada menos que Aisha, que tiró un comentario un poco, ¿viste? Como diciendo, lo tengo acá y lo voy a decir y a partir de ahí se armó la hecatombe. Vamos a explicar de a poquito, vamos por partes dijo Jack. Por un lado tenemos a entonces Hunter Dino, Amelia que quiere este traje, que ella nada, simplemente en sus redes dijo, che, yo voy a pujar por este traje, voy a apostar, tipo en la subasta, como diciendo, bueno, lo quiero comprar. Y nada, con este mensaje de lo quiero comprar, nosotros los fanáticos estamos más como en una postura de, bueno, che, alguien, o sea, no sean forros, no compren el traje de Amelia que lo quiere comprar ella, cosa de, bueno, ella pone cierto dinero, los demás no apuesten dinero, pues si no se lo va a terminar quedando otro, ¿viste? A lo cual, claro, todos los Rangers de alguna manera empiezan a decir, che, yo quiero mi traje. Y ahí es donde también empieza el problema. Pero, primero vamos a ver la publicación que le hizo Simon Bennett, en el cual, en el día de hoy, hace dos horas pone, Hunter Dino es la persona más agradable y amable y no merece más nada que respeto. Fue maravilloso trabajar con ella y no podría imaginar a un actor más comprometido con los Power Rangers. O sea, hace esta publicación en la cual no menciona nada de la subasta, sino es simplemente una publicación apreciativa a favor de ella. Pero, bueno, uno dice, bueno, Hunter está publicando sobre esto, es como un poco pinchar en esa cosa de, bueno, que se lo quede ella, ¿no? Como diciendo, no sean sonsos. Hunter le contesta, Simon, estas son palabras tan amables, no sabes lo mucho que esto significa para mí. Mi tiempo con Power Rangers es tiempo que siempre estará cerca de mí. Ver lo que costó hacer Power Rangers y lo que es, bla, bla, bla. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta familia. Tu admiración por la franquicia me inspira a amarla más. Eres el mejor, Simon. Ahí vemos a Jordan Fight, a Katherine y más personas, a mí mismo, poniéndole cosas lindas, bla, 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 bla. Hasta acá, chicos, todo muy lindo, todo muy bello. Ahora, ¿podemos ir, señor director, a la publicación de la hecatombe? Bueno, Power Morphicon hace una publicación acerca de la subasta y dice, no pidan por este artículo, lo va a pedir Hunter. Entonces, para, vamos a leer primero lo que dijeron ellos, ¿no? A ver, porque acá es donde se arma la polémica. Subasta, por favor, no pujar este artículo. Hunter Dino realmente le encanta su traje de la serie. Como fandom apoyemos y ayudaremos aquí a difundir la noticia para no pujar por estos artículos. Junto con otros fandom podemos ayudar a que los actores que han amado durante tanto tiempo a la franquicia, lo que sea, puedan conseguir parte de su legado. Seguiremos publicando más y más a medida que escuchamos a otros actores. Que, a ver, yo estoy súper de acuerdo en que los actores tengan. Encima lo van a tener que pagar, ni siquiera es que se los regalen. O sea, lo van a tener que pagar y la verdad que siento que en las manos que tiene que estar es en la de los actores. Que, más allá de los recuerdos o cosas lindas que nos pueden dar a nosotros, a ellos mucho más, chicos. Porque para ellos significa mucho. De todas maneras, obvio que prefiero que lo tenga un fanático a que se esté pudriendo en algún lugar. El tema es que, acá resulta y acontece que aparece Karen Ashley, como ya les dije, y mete un comentario un poquitín venenoso. Porque arranca diciendo shit, tipo como mierda, arranca diciendo. Entonces Karen Ashley dice, mierda, todos queremos nuestros disfraces, nuestros trajes. No creo que sea realista pedir a los fans que no pujen por ellos. Es una pregunta difícil, pero si lo estamos haciendo, espero que cada ranger tenga su disfraz o quiera su disfraz. Honestamente, puedo decir que no me enojaría si los fans fueran dueños de ellos. Eso es mucho mejor a que estén sentados en un almacén durante años pudriéndose. Que era un poco lo que dije yo recién. Obvio, antes que esté en un almacén que lo tenga alguna persona. El tema es que, claro, la gente acá empieza a saltar al respecto de estos comentarios. A ver. Como cortesía, creo que deberían haberles ofrecido un precio primero en caso de que estuvieran interesados antes para hacer su costado. Bueno, paren que vamos a lo importante que es la respuesta de Hunter se ve, digamos, como tocada por esto. Y pone, solo para aclarar, nunca le dije a nadie que no pujara. Acabo de decir que quería el mío y voy a pujar. Como diciendo, ahora vamos a leer este comentario que seguramente como fan de cosas salió al ataque. Nunca pensé que lo hicieras, le dice. Bueno, Karen Ashley, tampoco te hagas la buena, mi amor. Cómo nunca pensé que... La amo. Nunca pensé que lo hiciera. Bueno, pero tu comentario fue para meter un poco de púa. No me vas a decir que te peleaste con Power Morphicon. Sé que solo quería ser clara con mis intenciones. Acá, acá, acá. Esta se pelea con Karen Ashley. Esto no lo leí, pero me imaginé que iba a ser a pelea. No siento que alguna persona rica haga mucho más que almacenarla. Me encanta que Hunter ame su papel y ser parte de la franquicia lo suficiente como para querer luchar por su traje. Y ella no comenta lo que otros quieren. Ella expresa su deseo de tener el traje que ella se merece. Los fans pueden disfrutarlo cuando ella lo usa para contras. Hasbro no necesita el dinero. Simplemente no le importa la franquicia y limpia su armario. Vivo apasionada por su traje se nota mucho. A ver qué le contesta Karen Ashley. Dejá de torcer mis palabras. Nunca dije que ella dijo nada. Acabo de mencionar que todos los actores rangers querrían su traje. Diablos, yo quiero el mío. Simplemente no creo que sea realista que no hagan una oferta. Uy, qué problema. Uy, 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 pará, pará, que sigue. Uy, siguió la pelea, cómo me gusta. Ya es ridículo que no se lo den a todos ustedes para empezar. Estoy de acuerdo en no torcer nada. Estoy de acuerdo. Es una locura. Me encanta. Ella habló con pasión sobre querer el suyo. A ver. Quiero que todos tengamos esos trajes. Añade mi nombre a la lista si hay una lista. Uy, cara, Ashley está como loca, eh. Está con unas ganas de pelear. Es insultante en tantos niveles que en vez de regalárselo a los actores que se lo merecen, Hasbro está haciendo un agarre de dinero. Claro, como que está ganando dinero con esto. Hunter Dino. Esto se lo contesta Hunter Posta. Realmente espero que lo consigas. Tú y cada ranger que dio vida a nuestros personajes se lo merecen. La mejor de la suerte. Yo también planeo pujar por el mío. Me encanta que se tengan que poner en gastos. Bueno. Bueno, acá la gente puede decir, sí, se lo merecen, se lo merecen, bla, bla, bla. Pero nada. Bueno, medio como que hubo ahí una trifulca donde salieron a aclarar y todo lo que sea. Pero, chicos, se notó la rispidez. O sea, se notó esa cosita de medio ahí tirando. Se armó como cierta polémica. Después veremos qué pasa y qué cosas siguen diciendo todos. Porque es como que de alguna manera cada vez que hay alguna noticia de los Power o algo salen a opinar. De alguna manera y nada. Ojalá Hunter pueda conseguir su traje. Si bien son muchos los que, como se llama, los que quieren su traje. Siento que de alguna manera lo que pasa es que Hunter por ahí hizo mucho hincapié. O es la que más está hablando o la que más está pronunciando acerca del tema. Entonces por eso llama más la atención el caso de ella en particular. Y por eso quizás se hicieron estas publicaciones. De hecho, en mis videos, en los otros dos o tres videos que hice hablando de este tema. Se menciona a Hunter más que nada. Pero porque es la que más habla acerca del tema. Y la que más está como llevando la campaña a cabo. Así que Hunter, brindamos por vos. Karen, por favor, seguí haciendo quilombo que nos sirve. Y nada, les mando un beso. Suscríbanse al canal si quieren más información acerca de Power Rangers. Los amo.